Balas que no daban en el blanco El preso se encontraba en el cuartito número uno del hospital. Cuando al amanecer le llevaron el chocolate del desayuno, se quejó de la cantidad de leche que le daban. No porque me vayan a matar, tienen que reducirme la ración. El redoble de los tambores señaló el inicio de la ejecución. Un millar de soldados cubrían el exterior desplegado en la plaza de los ejercicios. En el interior hacían guardia otros 200. La población no había salido a las calles. Las campanas de las iglesias repicaban. Lo condujeron hasta el corral del hospital. Repartió unos dulces entre los soldados que lo iban a fusilar. Caminó solo hasta el banquillo que había en el patio. Ahí se produjo un altercado porque querían hacerlo sentarse de espaldas al pelotón. Logró convencerlos de que lo mataran de frente. Lo ataron a un palo una vez sentado en el banquito y lo vendaron. Colocó la mano derecha sobre el corazón como le había advertido a los soldados que haría para que no fallaran la puntería. Situados de a cuatro en fondo, los doce soldados del pelotón de fusilamiento recibieron la orden de fuego. La primera cuarteta, a tan solo cuatro pasos del hombre, hizo fuego. Fallaron todos, produciendo tan solo unas heridas en el estómago. La venda se la dio y el hombre se les quedó mirando. El oficial a cargo, un tal Armendariz, ordenó a la segunda fila que disparara. Le destrozaron el estómago. El oficial recordaba años más tarde que los soldados temblaban como unos asogados. Tenían orden de disparar al corazón, pero también tenían miedo. La tercera fila no hizo blanco. El teniente desesperado ordenó a dos soldados que dispararan poniendo la boca de los fusiles sobre el corazón. Así murió Miguel Hidalgo en la ciudad de Chihuahua. Más tarde, llevaron el cadáver a la plaza, aún sentado en el banquito, para que a todo el mundo le quedara constancia de que lo habían fusilado, que no iba a retornar de entre los muertos. Mil soldados custodiaban la plaza. Luego le cortaron la cabeza con un machete curvo y la asalaron. El cadáver se enterró en un sitio desconocido en las cercanías. Ese día hubo una misa y un cura apellidado García pronunció un sermón de escarmiento. Fue un sermón muy duro, condenado a Miguel y su reto al imperio. Gracias.